También sigue el drama de más familias que se han temido que desplazar de la zona rural del Charco en Nariño. Los intensos combates que libran grupos al margen de la ley por el dominio territorial dejan a centenares de personas en medio del fuego cruzado. RCN en el lugar de la noticia con Delfina Benavides. Delfina, adelante. Esta es la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, que fue utilizada como albergue improvisado para ubicar a las familias que fueron afectadas en este desplazamiento. Acompañamos también a algunas de estas personas que fueron afectadas y nos contaron el drama que vivieron durante largas horas. Escuchaban disparos y eso era papapapapapapaya bomba y todo. Ante la mano de Dios que nos diera bomba a este pueblo. El temor no lo pudo evitar. Aunque muchos como Pedro se resistieron a dejar sus casas, no tuvieron otra opción que huir de los enfrentamientos y buscar refugio en el casco urbano del Charco en Nariño. Pánico y todo eso y de terror y todo eso que todo el mundo salió con sus niños, los desplazados y actualmente este pueblo está solo. Ellos son los habitantes de las veredas Las Mercedes, Matapalo, El Cuil, Santa Catalina y Playa Grande. Y aunque el ejército y la policía hacen presencia en la zona, autoridades locales aseguran que el número de familias desplazadas pasó de 91 a 123 en las últimas horas. Se habilitó la institución como albergue y son 764 estudiantes quienes en este momento están sin clases por esta situación. Además de estos 370 desplazados, las autoridades informaron que hay 800 personas a orillas del río Mataje. Son habitantes de las veredas Insupí y Pambilí que evitan quedar en medio del fuego cruzado. Gracias.